Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Andrés y hoy les voy a dar el tercer consejo que yo les doy a mis estudiantes y lo quiero compartir con ustedes, que les va a servir en esta aventura llamada Australia. Bien, entonces, el tercer consejo que les doy es, crean en ustedes mismos. Crean en ustedes mismos. Me he encontrado con muchas personas que ellos no creen que pueden hacer las cosas. Ellos dicen, no, 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 es imposible, a mí nadie me va a contratar, yo no tengo buen inglés. No, yo no creo que lo pueda hacer. Ellos no creen en ellos mismos. Qué difícil, qué complicado. Y me toca decirles, no, abran los ojos, mira qué bueno eres. Hasta que otra persona te diga, qué bueno eres, es como la forma en que ellos empiezan a abrir ese caparazón. Sí, crean en ustedes mismos. Puede que sea complicado. Sí, todo es complicado en la vida. Tal vez sea complicado, más complicado para ella o para él. Uy, pero es que el inglés es muy difícil. El inglés puede que sea difícil, pero uno busca las soluciones. Y usted, que usted es muy inteligente, usted es muy pilo, usted es muy proactivo, usted quiere hacerlo. Es su sueño. Vaya con ese sueño y crean en usted mismo. Mucha gente tal vez le diga a usted, no, 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 mi hijito, usted se va a ir a Australia, ¿no? Es lejísimo, no va a poder conseguir las cosas, ¿no, mi hijito? Usted no va a poder conseguir esa vaina, le va a ir como mal, ¿no, mi hijito? Usted, no, 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 no. Crean en usted mismo. Usted tiene ese objetivo, esa meta, hágale. Lo que quiera, usted la tiene acá, la tiene clara. Tiene ese objetivo, hágale. Vaya por toda, trabaje, métale la ficha. Crean en usted mismo, crean en usted mismo y salga adelante. Porque usted es valioso, porque usted es inteligente, usted es muy bueno en lo que hace, porque usted va a aprender, porque si usted no se la sabe, la va a saber más adelante, porque usted va a subir al siguiente escalón, porque usted va a crecer, porque usted puede. Crean en usted mismo, crean en usted mismo. No renuncie a sus sueños, no renuncie a sus metas, no decaiga. Y si algo pasa en una de estas aventuras y hay que agacharse y caer, te vuelves y te levantas y continúas tu camino. No somos perfectos, somos humanos y estamos aprendiendo y creciendo. Tú lo puedes hacer, yo pude, tú puedes también, tú puedes, muchos podemos. Cree en ti mismo, esa meta que tienes, esa ilusión, trabaja en ello. Hazle una checklist, una lista de cosas que quieras, trabaja en ese objetivo y créetelo, tú lo puedes hacer. ¿Quieres venir a Australia y conseguir tus objetivos? Hágale con toda. Busque plan A, plan B, plan C y hágale. Si se quiere en su país comprarse una casa, o casarse, o viajar, o pagar sus deudas, lo que sea, métale la ficha. ¿De que se puede? Se puede. ¿De quién depende? De usted. Crean en usted mismo. ¿Se puede? Se puede, se puede. Gracias. Gracias. Gracias.